Sorprendido por el ultimátum hecho público por el presidente del capítulo provincial de municipalidades y por el gremio por la conectividad, se mostró en Ancud el Ceremon de Transportes Alex Barach, quien se reunió en esta ciudad con diversas organizaciones con el propósito, dijo, de recoger las principales inquietudes que la comunidad tiene en función de mejorar la conectividad en el canal de Chacao y que a través del Ministerio de Transportes serán analizadas técnicamente para su futura implementación. Bueno, sorprende en demasía, ¿cierto?, la postura de la gente de la conectividad, dado que estamos en la misma línea, o sea, estamos trabajando en la misma dirección, compartimos absolutamente los principios, yo creo que no hay ninguna discrepancia respecto de lo que hay que hacer, o sea, estamos absolutamente consensuados, no solamente con ellos, que fue una reunión adicional de estas mesas, sino que con toda la gente, así que nos sorprende bastante su postura de ultimátum, si ultimátum a qué, si estamos en la misma, digamos, incluso la reunión de la próxima semana la consensuamos mutuamente. El Ceremon de Transportes precisó que dos serán las áreas donde se centrará el trabajo tras la eventual bajada de la licitación del servicio de transbordo en Chacao, indicando que estas son mejoramientos de la infraestructura y regulación, aspectos, dijo, esenciales para acoger y llevar a la práctica muchos de los requerimientos que hoy día tiene la comunidad de Chiloé. Alargar la rampa para asegurar, ¿cierto?, la operatividad de ellas independiente de las mareas, la dificultad que hoy día tiene, digamos, o sea, de repente... ¿Punta colonel? No, en ambos lados. En ambos lados. O sea, por un lado ampliar la punta colonel antigua, ¿cierto?, y hacer las mejoras en Chacao para asegurar, ¿cierto?, que no hayan restricciones producto de las mareas, y además dar las condiciones para que puedan atracar dos naves al mismo tiempo. ¿Con eso qué hacemos? Aseguramos, ¿cierto?, que el transbordo no sobrepase los 20 minutos y al tener las dos rampas operando para que atraquen dos naves, se disminuyen los tiempos de espera. Entonces, esa decisión ya está tomada, ¿cierto?, y eso esperamos que antes de un año, ojalá que esté resuelto y entregada al servicio de los operadores el canal de Chacao. Para avanzar en el modelo de regulación, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte se encuentran realizando en la provincia mesas de trabajo para escuchar los requerimientos de los representantes de la comunidad de Chiloé. No obstante, indicó, esta regulación no pasará por el tema de las tarifas, sino que por los tiempos de traslado y espera, ya que en el primero, el Estado, no podría intervenir debido a que en el canal de Chacao opera actualmente el mercado. ¿Qué cosas y qué requerimientos y qué necesidades la ley nos faculta a regular? ¿Qué cosas podemos consensuar con los operadores? ¿Y qué cosas, ligeramente, no están en ninguna otra de las alternativas? ¿En qué sentido? Dado que el Tribunal de Libre Competencia, por ejemplo, definió que esto es una actividad privada y el Estado no puede intervenirle y transformarla en un monopolio, sino faculta para poder regular en el canal y crear las condiciones para que se genere competencia. Ese es uno de los principales roles de este gobierno y del Ministerio, ¿cierto?, generar competencia, porque la mejor forma de regular, regular precios, regular servicios, entregar mejores prestaciones a los usuarios, es generando competencia. Y esa es la misión, y ese es uno de los ejes principales, ¿cierto?, de lo que queremos hacer en la regulación del canal, ¿cierto?, a través de la infraestructura portuaria, es mejorar eso, porque eso nos va a asegurar, ¿cierto?, el servicio. Y eso también deja claro de que no podemos intervenir en las tarifas, porque es una actividad privada. El objetivo de estas mesas de trabajo, indicó el Serimi, es dar punto de partida a este cambio radical que enfrentará el canal, anticipando que, independiente del ultimátum, hecho público durante la tarde del miércoles, se contemple en las próximas semanas continuar con el levantamiento de información y, posteriormente, trabajar en la propuesta de regulación en cuanto a su cartera se refiere.